¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén realmente, realmente muy bien, porque yo me encuentro, pues, en lo que cabe, bien. Voy a estar haciendo caso omiso de mis sentimientos, como casi siempre lo hago, para que no nos afecte a nadie aquí. Así que en el transcurso de esta semana, si me sigues en mis redes sociales, les puse esta fotito de aquí, en donde pedía que me hicieran algún delineado gráfico o algún delineado que a ustedes les gustara, o además un maquillaje. Para que después yo lo hiciera y en este video podamos ver el proceso. Ya sin tanta huevora, ¡empecemos con el video! El primer maquillaje que vamos a estar haciendo es este que me mandó mi hermana, el cual es un delineado gráfico con azul, amarillo y una florecita aquí. Entonces, voy a estar haciendo el delineado gráfico con esta. Esta paleta que me compré hace poquito, que es de delineados, son botecitos y son diferentes. También voy a estar utilizando lo que son los brillitos, porque ustedes saben que ahorita ando obses con todos estos maquillajes que son con brillitos o con perlitas. Así que vamos con el procedimiento. El primer delineado que vamos a intentar hacer es el de la parte de arriba, el cual es de color amarillo. No sé si sea recto o sea curvo, correspondiente a mi párpado. Así que vamos a hacerlo, como la parte de abajo, la de color azul, es un poquito más curva, mejor esta la vamos a hacer recta, a ver qué tal sale. Que vamos a estar haciendo esto así, recto, recto. Muy bien. Lo vamos a llevar hasta un poquito más afuera de la pestaña, de la C-Hirri, que tengo aquí puesta. Ok. Así se ve, no sé si se alcanza a ver mucho, ya que la iluminación está algo fuerte de este lado. Y luego es un piquito así. Miren, yo me voy a ir lento, porque todavía no soy de esas chicas que salen en el T-S-T-S o en los Reels, que salen... Así súper rápido. Entonces yo me voy a ir lento, porque prefiero irme lento y seguro a hacerlo todo y feo. Porque soy muy así. Entonces prefiero ser un poco más cuidadosa, más tranquila al respecto. Ok. Y este piquito, no veo que esté junto o unido a la parte azul de abajo, pero vamos a unirlo como en un degradé. O bueno, eso voy a intentar. Ándele así. No sé si se alcanza a ver, voy a voltear para allá para que mi párpado se relaje un poco. Así que esto es lo que llevamos. Voy a estarlo como engrosando un poquito más. Entonces el siguiente es un azul bebé o un baby blue. Voy a estar agarrando este de aquí. Y ahora es como un delineado común y cualquiera. Este ya. Ya le tengo un poco más de expertismo. Así que vamos a agarrarlo. Y... Ay, espérenme. Me tengo que concentrar. Y vamos a estarlo agarrando y haciendo un cut. Ahí está. Muy bien. Bueno, para que no quede tan solo. Lo que voy a estar haciendo es que voy a agarrar una sombra de color como azulita, brillosita, y me la voy a poner aquí. Les voy a agarrar este que se llama Cloud Nine, que es como un verdecito. Igual ahí les pongo como la imagen. ¡Uh! Chica, qué bonito. Muy buena elección, hermana. Muy buena elección. Entonces, ahora voy a agarrar alguna pestaña postiza. Me voy también a enchinar. Y ahorita vuelvo para hacer la parte de la florecita. Ok, ya tengo lo que son los ojos. En este caso quise ponerme también una pestaña postiza como se los platiqué. Que me puse abajo de la línea del agua un color azul diferente. Y aquí pues este azulito que es como brilla. Ahora que lo veo, se ve como algo oscuro. No sé por qué. Lo voy a volver a intensificar. Ya por último falta hacer la flor. Entonces voy a estar agarrando las piedritas. Que en sí no son para algo facial o de maquillaje. Sino que son piedritas para decorar carros. O algún objeto que te guste. Entonces, bueno, de todas maneras sirven. No me han hecho daño en el rostro ni nada por estilo. Yo digo que puedes utilizar cualquier tipo de piedrita. Entonces, en este caso vamos a estar haciendo esta florecita. Ahí va, muy bien. Aquí sí parece flor. Sí va pareciendo flor. Eso es bueno, eso es bueno. Yeah, yeah, yeah. Muy bien, qué bonito sabe. Ok, así se ve la florecita. Vamos a elegir un labial. Pues como tenemos mucho color azul. Vamos a irnos como algo, no sé, cafecito o algo así. Y si me pongo un labial amarillo. Yo estoy emprendiendo. Voy a emprender un negocio. Así que me compré estas como paletita de maquillaje como para pintacaritas. Esa base de agua también. Entonces, tiene amarillo. Así que vamos a intentar ponerme esto en los labios. Esperemos que no resulte mal. Ok, me gustó como se ve. Ahora me voy a poner un gloss. Ya que es mi gloss preferido. Es un gloss transparente X que compré en una tiendita. Y creo que ya no nos falta más. Así que este es el resultado del primer look. Les voy a hacer unos acercamientos para que puedan ver todo. Ya saben que aquí intentamos que todo sea lo más profesional posible o decente. Decente. El siguiente make-up fue una propuesta de mi hermana Grecia. La cual es esta de aquí. Si se dan cuenta, estas dos morras están conectadas. Porque también es algo muy florifondioso. Estoy un poco preocupada porque este prometo. O sea, está muy bonita la propuesta, pero... Ok, si se puede dibujar ahí, se puede dibujar en mi párpado normal. En el párpado vivo. Entonces, voy a estar utilizando lo que es mi delineador de prosa. Ya que hace poquito volví a retomarlo. Porque el que tenía era de Bisu. Y ahora lo voy a jalar como hasta la punta de mi ceja nuevamente. Ya que así está. Y lo consiguiente que vamos a hacer son las flores. Aquí va la parte de las flores. Las flores parecen ser amarillas. Y el centro es blanco. O sea, donde está el polen, el disquito de flor es blanco. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? No lo sé. Buena pregunta. No es que yo le tenga miedo a este delineador. Este neta, debí haberlo practicado para no quedar tan mensa. Pero bueno. Ay, chicos, yo quedo mal. No sé si se ve. No sé si se ve. Voy a agarrar otro mejor. Porque sí siento que está muy, muy, muy clarito este de aquí. Me lo estoy rellenando para ahorita. Ay, ya me cansé. Ay, parece que me estoy haciendo ejercicio. El con la mano será. Lo voy a estar delineando como con negro. Voy a estarlo delineando con negro. Para ver si así se ubica más el color. Y lo voy a estar poniendo el blanco. El blanco sí lo voy a estar agarrando igual de esta cajita de aquí de pintacaritas. Porque pues el blanco de ahí está muy bonito. Una flor muy culebra. Claro que sí. Como todo lo que me tiene que salir. Me voy a hacer el otro ojo y me voy a poner también el labial. Y ahorita vengo en un momento. Y ahora vamos con la última propuesta que es esta de aquí por parte de Teru. El cual viene con mucho color. Viene con mucho delineado gráfico. Así que yo nada más espero que me quede. Como este es un maquillaje completo, o sea, de todo el rostro. Voy a estar haciendo esta parte del video más como en voice off. Ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que hice fue ponerme un corrector blanco en el párpado móvil. A lo cual tomé la sombra coquette. Y la empecé a empacar a cada lado del ojo. Para difuminar ese color tomé romance. Y me concentré solo en las orillas donde estaba el morado. Seguido intensifiqué coquette con el morado más oscuro. Únicamente en las orillas para que así el ojo no se viera tan plano. En este momento decidíme por un estilo halo eye. Por lo que coloqué de nuevo corrector en el centro del ojo. Y de esta manera poner esta sombra lila brillosa llamada Bonnie. Para el rostro me puse un rubor naranjita juntando las sombras Smudge y High Key. Realmente el color le queda tan bonito a mi piel. Con las pecas solo utilicé un poco de agua micelar con una sombra café oscura. Y un pincel que ya la verdad tiene las cerdas muy abiertas. En las estrellas me divertí demasiado. Y tuve que mejorar mi concentración para que no me quedaran tan desiguales. Decidí serle fiel al dibujo y colocar cuatro estrellas en cada lado del rostro. Para esto tomé un delineador súper finito y un amarillo de la paleta de delineadores que les enseñé desde un inicio. Este fue el look final. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? A mí me encantó cómo se ve realmente recrearlo. Fue muy bonito. Muchas gracias a Teru por esta propuesta. Me divertí mucho haciéndolo. Siento que le puse como mucho detalle. Porque era algo completamente fuera de lo que yo había hecho en esta ocasión. Quise utilizar lo que es el Halo Eye. Hace mucho que tampoco me hacía pecas. Hace mucho que no usaba como un labial tan oscuro. Entonces realmente disfruté mucho el terminado final. Espero que a ti también te haya gustado mucho Teru. E igual a todos y todas y todes. Ustedes les haya gustado demasiado este video. Recuerden que en la parte de aquí abajo pueden comentarme cuál fue su look favorito. Y también si les gustaría una segunda parte en donde pues obviamente todos podamos seguir participando. Y podamos ver qué cosas se les ocurra a ustedes. Sobre todo porque ustedes al final son los artistas. Yo no más estoy recreando. Estoy poniendo lo que a ustedes se les ocurrió. Además de ponerle un me gusta super mega grande a este video. De seguirme en mis redes sociales. Las cuales pongo en algún lado de esta pantallita. Recuerda que siempre los stalkeo aunque sea un poquito. Y pues nada, yo soy Toquita y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.